Hijo de puta, ya gracias. Hijo de puta, hay que decirlo más, hay que decirlo más. Hijo de puta, hay que decirlo más. ¿Tiene que un poco más abandon? Hijo de puta, vamos a explicarlo más. Vamos a hacer más. ¡Atención! Hijo de puta, hay que decirlo más, hay que decirlo más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta, más. Hijo de puta, que soy morida.